Y en esta semana hablamos mucho del aborto, se votó el miércoles en el Senado de manera negativa la ley de aborto aquí en la Argentina. Hace un ratito nada más hablábamos con Estrella Martínez sobre la educación sexual en nuestro país y son todos temas atravesados por la cuestión de género. Veíamos recién algunas imágenes de Alabadas, esta serie testimonial justamente de cuestiones de género y tengo a mi lado a su creadora e ideóloga, directora de esta serie, Jorgelina Albano. ¿Cómo estás, Jorgelina? Muy bien, Mariana. Gracias por visitarnos. No, por favor, gracias a ustedes. Una semana más que interesante para conversar con vos. Muy interesante, un año muy interesante. Bueno, ¿por qué es un año tan interesante? ¿Qué cambios crees que se dieron en el último año en relación a los temas de género? Bueno, mirá, yo creo que viene desde hace un tiempo, desde el año pasado incluso, donde empieza a tomar obviamente con los movimientos, bueno, desde ni una menos que hace más de dos años incluso que se hizo la primera marcha en Argentina. 2015 creo que fue la primera. 2015 fue la primera. Y bueno, ahí es como que arrancó y sentó también un precedente el movimiento de ni una menos, por ejemplo, en Latinoamérica y el mundo siempre está mirando qué hacen también otros países, ¿no? Y después, bueno, se desarrolló en Me Too y todo lo que ya conocemos de los movimientos de mujeres. Me parece que hay algo que está sucediendo en la sociedad hoy, es que ya no queremos vivir de la manera en la que vivíamos, ¿no? Porque no es que las mujeres no trabajan y ahora van a empezar a trabajar. Las mujeres trabajan de hace mucho tiempo, somos profesionales, de hecho, somos mayoría de las universidades. Estamos en casi todas las profesiones, no solamente en las que más blandas, sino también en las duras, en las ciencias, etcétera, que hacen falta más mujeres incluso ahí, pero las hay. Ahora, ¿cuál es la característica que viene teniendo la sociedad en la historia de la humanidad? O sea, la sociedad se creó, o sea, la cultura se creó bajo la voz masculina, ¿no? Sobre una sola voz, que es la masculina. O sea, si vos vas, no sé, a Florencia, que es el monumento del Renacimiento, vas a ver que toda la obra de arquitectura, las obras de arte, están hechas por hombres. La arquitectura de Buenos Aires, te parás en la Avenida Alvear, donde quieras, y todos los nombres de los arquitectos son hombres. Y las ciencias, la arquitectura, el arte, la filosofía, o sea, todo lo que dio la cultura, o cómo se fue generando la cultura, tiene que ver con la voz masculina. Y eso es el patriarcado. Y el patriarcado no distingue por género. El patriarcado es las mujeres y los hombres, los dos podemos ser patriarcales. Entonces, cuando dicen, bueno, hay mujeres en lugares de liderazgo, bienvenido que haya mujeres, pero estas mujeres tienen que poder integrar la voz de otras mujeres, ¿no? Y tienen que poder pensar como mujeres. Madame Albrecht, que es la secretaria de Estado, una secretaria de Estado en Estados Unidos, decía, uno no puede olvidarse que es mujer cuando llega a esos lugares, ¿no? Y lo que está pasando hoy, creo, es que las mujeres nos dimos cuenta que queremos otra cosa, o sea, que no queremos más quedarnos en nuestras casas, no queremos más trabajar desde un 10 a un 50% más dependiendo la condición social de esa mujer, y queremos, queremos redefinirnos, ¿no? Y es el sentido de la lavada, es ir a las creencias profundas para redefinir lo que significa ser hombre y lo que significa ser mujer en la construcción de una nueva cultura. Ese es el tema, la construcción. Justo fuera del aire, en maquillaje, el tema está todos los días, ¿no? Sí. Por lo menos entre nosotras, entre las mujeres y acá con mis compañeras. Y hablábamos de eso, de la construcción de la mujer, de cómo hay mujeres que solo se sienten mujeres cuando son madres, por ejemplo, o solo se sienten mujeres cuando cumplen con determinados mandatos, ¿no? Qué difícil que debe ser romper con eso. Uno a veces, las que no somos madres, decimos, che, bueno, pero yo soy mujer igual. Y hasta nos molesta un poco cuando alguna mujer que es madre nos marca esa diferencia. Y en el fondo, yo recién decía con mis compañeras, yo no dejo de sentir, capaz es fea la palabra, pero un poco de pena porque quizás no puedan romper con ese mandato. Está perfecto ser madre, pero eso no te hace mujer, ¿no? Exacto. Bueno, la sociedad patriarcal ve a la mujer como madre. O sea, yo ahora, bueno, escribí un libro que va a salir en diciembre y hablo mucho de este tema que tiene que ver que la mujer en la sociedad patriarcal es vista como madre. O sea, la condición de madre es inherente y no excluyente a la condición de mujer. Porque si elegís no tener hijos, y nada, yo trabajo también con este tema en empresas, y por ejemplo hay chicas en empresas que dicen, yo elijo no tener hijos. Y que las mismas de su equipo de trabajo le dicen, ah, ya vas a cambiar de opinión, ¿no? Sí. Totalmente. Te pasa todo el tiempo. Siempre, porque esa es la sociedad patriarcal, o sea, la manera de operar la sociedad patriarcal. La sociedad patriarcal, exacto. Es que todo lo que hacemos las mujeres se pone en tela de juicio, sobre todo en esta condición que es como si fuese la cara de una misma moneda, ¿viste? Naciste mujer y tenés que ser madre. O sea, seguramente te lo ha dicho tu madre o no, no sé, pero a mí mi madre me decía, ya vas a entender cuando seas madre. Claro. Y eso es un mandato. Y esa es la construcción, y toda la construcción, porque bueno, también una de las cosas que se ha discutido durante años es si los hombres y las mujeres somos distintos. Los hombres y las mujeres somos distintos en las características sexuales y reproductivas. Pero lo que hizo que de alguna manera nos diferenciemos más es la cultura, ¿no? La cultura de cómo se encarga de vestirte, que es lo que dice Diana Mafía en Alabadas, etc. Ahora, en esta condición de madre-mujer, que es como pareciera que es la cara de una misma moneda, siempre está puesto en tela de juicio lo que haces si sos mujer. Entonces, si sos madre, ¿por qué sos madre? O sea, si no trabajás porque te quedas con tus hijos todo el día y no trabajás. Si no sos madre, sos sospechosa. Pero si sos madre, está en tela de juicio de qué tipo de madre sos. Es muy interesante, para esta serie entrevistaste, por ejemplo, a Michelle Bachelet. Hay una serie de personajes súper importantes, entre ellos Michelle Bachelet, que justamente la escuché hablar de eso, de cómo, viviendo de la política, dedicándose a la política, el prejuicio de si un hombre en su cargo tomaba determinada postura o determinada posición, era un hombre fuerte. Si un hombre, siendo ministro, lloraba frente a una situación, era sensible. Si ella lloraba, era una histérica. O si ella tomaba una decisión fuerte, era autoritaria. Es muy interesante esa idea. Totalmente porque el patriarcado siempre pone en tela de juicio lo que hace una mujer. Y esto también viene un poco de la historia de las religiones y de cómo se ve a la mujer. Y si vos te remontás al Génesis, o sea, es Dios creó al hombre de la costilla y hizo a la mujer. Claro. Entonces, ya desde el vamos y desde el mensaje que recibimos en la historia de la humanidad, la mujer es menos que el hombre. O sea, la mujer es como un apéndice del hombre, como una compañía para el hombre. Digamos, esta es la concepción y esto es lo que se fue emitiendo a la cultura, porque la cultura entra por repetición. Y te voy a dar un ejemplo. Si vos hoy salís a la calle y ves en un cartel de una publicidad a una mujer con curvas, como más robusta, haciendo publicidad de cosas de belleza, de ropa o lo que fuese, te va a llamar la atención. Porque ese no es el modelo de belleza que el mercado impone. El mercado impone a mujeres ultra flacas, lindas, rubias. Bueno, lo primero que te va a pasar es que te va a llamar la atención. Después, lo que te va a pasar es que si eso se va multiplicando, ya no te va a llamar tanto la atención. Y después empieza la imitación. Entonces, ¿qué fue lo que yo intento hacer con Alabadas? ¿Y por qué Alabadas es un acelerador cultural? Porque lo que intentamos es que el mensaje entre por repetición, que el mensaje entre también por imitación. O sea, si vos ves que una Michelle Bachelet, que fue una mujer que nació en la clase media chilena, o sea, no una mujer de familia de mucho dinero, pudo romper reglas y pudo desafiar creencias propias. Porque el tema es autotransformarse, o sea, preguntarse lo que queremos saber. Sí, hay una palabra que se puso muy de última vez, que es la deconstrucción. La de deconstruirse uno y romper con esas ideas. Exacto. Pero para romper tenés que ir a tus creencias profundas, a los que vos mamaste cuando eras chiquito, a los gestos, a estos mandatos, que no solamente son explícitos, porque muchas veces no son explícitos, pero se da por el mismo movimiento de la casa. La cultura está tejida por hilos invisibles, por cosas que no vemos. El micromachismo. Exacto. El micromachismo. Totalmente, pero son cosas que no vemos. Claro. ¿Entendés? El micromachismo que hacen los hombres y que también hacen las mujeres porque nos acostumbramos a esa dinámica y de alguna manera nos comportamos en piloto automático. Entonces vamos, 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 piloto automático, pero es pararte y pensar, o sea, para uno poder profundizar las creencias, tiene que poder pararse y pensar en esto, en esos mandatos profundos, en esas creencias, en cuáles eran las imágenes que veíamos y en cómo uno quiere construir su vida para adelante. Totalmente. No es fácil. No, me imagino. No es fácil. Creo que tenemos un pedacito para escuchar un fragmento justamente de Michelle Magelette en Alabadas, que la verdad es un capítulo muy interesante. Si querés lo compartimos. Perfecto. Bueno, me encanta este proyecto Alabadas porque busca justamente que las mujeres puedan conocer referentes en los cuales puedan verse identificadas o en los cuales puedan seguir como ejemplo y que al hacer eso podamos cambiar la cultura patriarcal que existe en nuestras sociedades, con lo cual más mujeres van a poder seguir su camino y por tanto ser más felices. Ahora, desde la realización de esta serie, digo, conseguiste una entrevista con Michelle Bachelet que veo que te dedicó bastante tiempo porque aparte en duración es interesante. Agatha Ruiz de la Prada, Martín Churba, María O'Donnell, Diana Mafía. ¿Te costó conseguir estos testimonios o en cuanto vos planteabas la idea de la serie era un poco más fácil? Mirá, es muy... Toda la gente, el año pasado cuando nosotros lanzamos la serie en mayo, y cuando lanzamos los medios y las entrevistas, me preguntaban, bueno, ¿cómo elegís a la gente? Y realmente es un proyecto muy intuitivo, donde yo, que dirijo este proyecto y que lo creé y tengo un equipo de gente maravilloso, voy intuitivamente viendo esta mujer sí, esta mujer no, esta persona sí, esta persona no. Y bueno, cada una de las personas que pensé busqué, intenté, hubo gente que dijo que no, los menos, o sea, la mayoría de la gente dice que sí. Y bueno, Bachelet, los que me contactaron fueron los de ONU Mujeres, María Noel Baeza, que está en la primera temporada, que es la directora de la división Programas para el Mundo de ONU Mujeres, y ella me contactó y dijo enseguida que sí. Nos costó encontrar como la fecha, porque bueno, porque es una persona ocupada, ahora fue nombrada con un cargo altísimo de derechos humanos dentro de ONU. Pero, nada, y la verdad es maravilloso y yo digo, bueno, yo la hago para mí misma. O sea, no es que, o sea, a mí me importa, me encanta a mí entrevistar a la persona, escucharla, porque lo que yo aprendí en este tiempo, que es este año y medio, es impresionante, ¿no? Y creo que como lo aprendí yo, la gente que ve a Lavadas y que además recibe todo este tipo de información y todo lo que está pasando, obviamente, lo que pasó esta semana y lo que viene pasando, es todo ayuda a cambiar la cultura, a cambiar la mirada, como decimos nosotros, porque a la base es si cambiamos la mirada haremos que el mundo cambie. Porque cuando uno cambia, cuando vos podés cambiar la forma en que ves las cosas, todo a tu alrededor se transforma. Por eso le sugerimos a todos que entren en alabadas.com, es el sitio donde pueden ver ya una temporada completa y una segunda que en este momento está en desarrollo. Más que nada, justamente, tal vez para los que quizá no están tan de acuerdo con lo que nosotras estamos contando, para que puedan informarse, justamente. No solo reafirmar un pensamiento, sino escuchar también otras voces. Gracias, Jorgelina, por haber estado con nosotros.